Si es eso lo que buscabas, si trabajas mucho con eso, puedes hacer una cosa, te vas a Edit Mode de Preferencias y le cambias en Animación, puedes cambiarle aquí esta opción por Constante. Recuerda que entonces todas las animaciones que hagas tendrán esos saltos, o sea, serán todo con Constante. Aunque luego lo puedes cambiar también en el Graph Editor, pero con esto ya directamente te saldrán con Movimientos Constantes. Pero eso si quieres, luego se guarda y si no, pues vuelves otra vez y lo vuelves a cambiar. De momento nada más.